Y como cada lunes primero de mes recibimos en nuestro plató a Germán Perís para arrancar nuestra sección de astronomía. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Encantado de verte por aquí de nuevo. Contenidos a tope. Contenidos a tope. Y ya lo digo a nuestros telespectadores, antes de empezar, en una semana o dos tenemos que hacer una visita obligada al Planetario de Castellón. Por supuesto que sí. Porque tenéis la programación de actividades para el verano que estáis acabando de perfilar. Pero además, un montón de propuestas para el OCI y para el tiempo libre, que es lo que tenemos que hacer ahora. Relajarnos. Sí, 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 exactamente. Disfrutar, ¿no? Después de todo lo que hemos vivido. Y vamos a ver si tenemos un verano tranquilo y no demasiado caluroso tampoco. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, cómo viene. Y desde luego, desde el Planetario, ahora comentaremos brevemente por encima solo algunas cosas, pero ya vas a ver. Yo voy a decir una maldad, para que se la apunten nuestros espectadores. Yo sabéis que hacía el verano pasado, visitaba museos por el aire acondicionado. Por el aire acondicionado. Pero me encantó. O sea, tenemos unas colecciones en la ciudad, fantásticas. Sí, 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 sí. Que hay veces que ni nos enteramos de lo que tenemos. Espero que hayas notado que los aires acondicionados ahora se ponen a temperatura un poquito más moderada. Sí, sí, hombre, pero que está muy bien. A ver, ¿para qué quieres estar pasando calor por la calle si puedes, pues eso, combinar la cultura y el conocimiento? Sí, 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 es un buen sistema de pasar el ocio, ¿no?, del tiempo libre. Y aparte, fíjate, el Planetario es también ocio nocturno. O sea, porque también tenemos actividades por la noche y con lo cual, pues bueno, es una alternativa que es bastante sana, bastante interesante y muy cultural. Bueno, pues luego nos das todos los detalles o lo continuamos hablando estos días. Muy bien. Empezamos. Exploración humana del espacio. ¿Cómo va? ¿Se retrasa? Este mes ha sido... No, 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 no. La cosa va bien. La cosa va bien y lo que va es la cosa, los acontecimientos y todo lo que se está explicando que se va a hacer es algo de vorágine. Y recordemos que hace tan solo 50 años el hombre, la humanidad, mejor dicho, ponía la primera estación espacial en el espacio, el Skylab, que a algunos les sonará por el nombre solamente, que luego caía el Skylab, luego fue la Mir de la antigua Unión Soviética, ¿no? Y ahora tenemos esa aflamante estación espacial internacional, que ya está casi al final de su vida, y la estación espacial china. Esas son las dos las que tenemos en órbita, ¿no? Entonces, pues precisamente cuando se han cumplido 50 años de esta estación espacial, que estuvo operativa varios años, fue la norteamericana, pues precisamente hemos estado hace escasamente 10 días, la semana pasada, hemos estado con 17 astronautas simultáneamente en el espacio, es decir, nunca había habido tantas personas, tantos astronautas en el espacio. ¿Y esto por qué ocurrió? Pues ocurrió porque, en primer lugar, una empresa privada, que se llama Acción, contrató el segundo vuelo y había hecho un vuelo privado comercial, es decir, tú pagas por tu asiento para ir a la estación espacial internacional durante unos días, te asignan una serie de trabajos científicos, no pasa que te sirvan un daiquiri, o sea, tienes que, aparte tienes que entrenarte, tienes que someterte a un entrenamiento, cierto entrenamiento, entonces, esta empresa, Acción 2, vendió unos pasajes para ir a la estación espacial internacional, en concreto, pues junto a un astronauta, bueno, con una gran trayectoria de la NASA, que siempre, siempre tiene que haber un astronauta, mejor dicho, ex-astronauta de la NASA, en este tipo de misiones, que controle que todo va bien, lógicamente, en el despegue, luego había un millonario estadounidense y dos astronautas saudíes, la primera mujer, la primera mujer saudí, científica, que viajaba a una mujer, la primera mujer saudí, que viajaba a la estación espacial internacional, pagado por el régimen que tiene en Arabia Saudí, que no es muy democrático, precisamente, pero bueno, es una, como se ha hablado mucho en los medios, de un poco de blanqueamiento, ¿no?, de este régimen, ¿no?, y bueno, pues poniendo una mujer, y viendo que invierte en tecnología y exploración espacial, pues bueno, y con unos modestos 50 millones de dólares, pues han pasado unos 8 días estupendos en la estación espacial internacional. Así suena como un reglo vacacional, ¿eh?, sí, 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 casi, sí, seguro, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, China, que está lanzadísima, pues enviaba una tripulación a la estación espacial china, con lo cual se juntaba la que había allí, que ya ha regresado exitosamente, con la que subía a la estación espacial internacional. Por tanto, hubo durante unas breves horas, o unos pocos días, apenas, pues eso, 17 astronautas en el espacio simultáneamente. Oye, es una cosa curiosa, porque nunca había habido tanta gente en el espacio, fíjate si empieza a estar esto concurrido, ¿no? Mientras tanto, los rusos, ¿qué lanzaban? Lanzaban a la estación espacial internacional, que recordemos que sigue teniendo, a pesar de las amenazas del señor Putin, la amenaza de abandono de su parte, de su parte correspondiente, bueno, pues de momento se mantiene, ¿no?, afortunadamente, y enviaba un carguero, un carguero, una nave de aprovisionamiento, que llegaba en tan solo tres horas. Los rusos son capaces de llegar desde el lanzamiento de la nave en tierra a la estación espacial internacional, ahí a 400 kilómetros de altura, solo tres horas. Es curioso, porque contrasta cuando Elon Musk envía, que ahora mismo es el único que puede enviar aprovisionamiento y, sobre todo, tripulación a la estación espacial internacional, bueno, le cuestan 24 horas aproximadamente llegar a la estación espacial internacional, porque hace una serie de aproximaciones muy estudiadas. Los rusos van un poco a una maniobra así un poco más brutal. Fíjate, eso, de momento, a nivel de las grandes empresas, a nivel de grandes empresas y entidades. A nivel español, ¿qué nos interesa? El Miura 1. El Miura 1 ha salido en los medios y va a lanzar desde Huelva el primer cohete español, que nos ponemos por fin en un selecto gremio, en un selecto gremio que podemos enviar ya carga, más transportar, ¿no?, ni mucho menos, pero sí carga, pequeñas cargas útiles al espacio, a baja altura, a órbitas bajas. Bueno, de momento se retrasó el lanzamiento. El lanzamiento del Miura 1, ¿no? Exactamente. Había corrientes de aire bastante fuertes, pero no ha pasado nada. De momento está ahí. Y PLD Space. Sí, no creo que teniésemos el interés de Elon Musk, que salta el cohete. Explota y todo el mundo aplaude. Ya, 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 ya. Qué bien nos ha salido, pero aquí estamos un poco más modestos, ¿no? Nosotros somos muchos, este cohete tiene 10 metros de altura, el de Elon Musk tiene 100 metros de altura. Sí, sí, pero que vamos, que una de las posibilidades era que explotase el cohete. Explotó y todo el mundo aplaudía porque había salido perfecto. Sí, bueno, bueno, explotó. No, no, realmente, de acuerdo. Tenía que explotar, ¿no? O sea, yo, vamos a ver, ha habido mucha polémica al respecto. Yo pienso que para ser un cohete de prueba cumplió la misión. Y de hecho él comentaba que mientras que no reventara en la misma rampa de lanzamiento, con lo cual rompía todo lo instrumental y todo lo que había allí, ¿qué le estaba satisfecho? Bueno, pues despegó, despegó, incluso con menos motores fallaron tres motores, luego se apagaron tres motores más, parece que de forma controlada, y luego finalmente no se desacopló la parte superior, la Starship famosa, que es la que también se tiene que ir probando para ir a la Luna, recordemos, porque ahora mismo el socio de NASA preferente para ir a la Luna, las dos primeras misiones que aterrizarán en la Luna tripuladas, Artemisa 3 y Artemisa 4, tienen que utilizar la Starship. Para la Artemisa 5 ya no, ya le ha salido competencia a Elon Musk, le ha salido la competencia de Bezos, de Amazon, de Amazon, con la Blue Origin. Bueno, que un día estuve escuchando que se ve que ellos dos eran amigos y tuvieron un rifirrafe multimillonario, bueno, 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 digno de rencores millonarios. Bueno, mientras no se lanzan misiles o cohetes entre ellos, no hay ningún problema. Pero, bueno, es que Bezos, y de hecho ha salido alguna imagen seguramente entre nuestras pantallas, estaba muy interesado en que se aprobara su módulo lunar para el descenso de la primera misión de vuelta a la Luna, pero finalmente Elon Musk se quedó con la Starship aprobada por NASA, y tiene dos aprobadas. Pero ahora el contrato de NASA, contrato, recordemos, multimillonario, o sea, multimillonario, pues tiene aprobadas el desarrollo de estas dos cápsulas de descenso a la Luna para el programa Artemisa 4 y Artemisa 5. Quiero decir que esto es un programa que va también en serio, el programa de regreso a la Luna. Los chinos ya han anunciado que antes de 2030 van a aterrizar también en el polo sur de la Luna. Vamos a ver la tensión, porque quieren todos aterrizar en el polo sur de la Luna, porque hay agua helada, eso es combustible y es avituallamiento, lógicamente, para la tripulación, que estén allí, las bases que se planean construir, y hay conflicto porque las zonas de alunizaje, tanto China como Estados Unidos, algunas se solapan. Vamos a ver qué pasa ahí, porque ahí también va a haber una posible tensión en el futuro. Y, bueno, y mientras tanto, pues, mientras tanto, ¿qué más noticias hemos tenido? Bueno, hemos tenido también, por supuesto, noticias del espacio. Ah, y otra también, otra competencia importante de Elon Musk y de Bezos, de Blue Origin, la todopoderosa Boeing, la de los aviones, que siempre ha sido el socio de NASA y que estaba construyendo una cápsula también para llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional, la Starliner, pues, de momento que se tenía que lanzar con tripulación ya este próximo mes de julio, tampoco se puede lanzar. Hay problemas de seguridad y no se lanza. Con lo cual, hay grandes empresas que se están quedando atrás por seguridad y otras que están triunfando. Esa carrera es bastante importante. Hemos hablado siempre de carrera millonaria en ese respecto, pero es que yo creo que no somos conscientes de la cantidad de millones que hay invertidos. Sí, sí, sí. Pero, ojo, no pensemos que es tirar el dinero. Pero, pensemos que aquí hay un retorno siempre. O sea, dicen, muchas veces me preguntan en el planetario, oye, ¿y la gente ahí? Bueno, y suben ahí arriba y que se dedican a dar vueltas y a hacer fotos. No, ni mucho menos. O sea, el tiempo de los astronautas está totalmente medido al segundo. O sea, y tienen una serie de experimentos, de farmacéuticas, de sobre materiales, sobre mil cosas de diferentes universidades que pagan para que esos experimentos se hagan en gravidez. Y tenemos muchos grandes avances que son el retorno precisamente de esa inversión que se hace en el espacio y en conseguir que nuestra especie vaya avanzando, lógicamente. A propósito de eso, también hemos tenido muy buenas noticias también de sondas no tripuladas, en el sentido de exploración espacial. Hemos conseguido, hemos visto, el único cuerpo que tiene actividad volcánica en nuestro sistema solar es una luna de Júpiter que se llama Io. Bueno, pues hoy tenemos una misión de la NASA alrededor de Júpiter que se llama Juno y hemos conseguido unas imágenes brutales de esta luna con los volcanes activos. O sea, con volcanes activos, sí, 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 algo increíble. Unas imágenes de primer plano absolutamente excepcionales. Buenas noticias respecto a la sonda Clipper, la sonda Clipper que es de la NASA y que irá a la luna helada Europa. Y muy buenas noticias para la ESA, para la Agencia Espacial Europea, porque la sonda que hemos enviado a estudiar también estas lunas heladas, que a partir de hace poco tenía problemas en el despliegue de su antena, pues ha conseguido desplegarla y está en camino. Todo eso es bueno. Bueno, y a eso tenemos que incluir que el director de la NASA vino a España y España de visita a conocer la Agencia Espacial Española en Sevilla y aparte de eso a firmar un acuerdo para que España participe también de Artemisa. O sea, España no solo a través de la Agencia Espacial Europea, sino individualmente va a participar también con fondos y con retorno de inversión en este gran programa de Vuelta a la Luna, que lógicamente a un nivel mucho más modesto que la propia NASA, lógicamente, pero ya forma parte del programa de retorno a la Luna. Y eso es una buenísima noticia porque va a haber una serie de empresas de nuestro territorio que van a tener responsabilidades de desarrollar tecnologías y certificar esas tecnologías muy buenas. Sí, sí, había empresas de la Comunidad Valenciana. Sí, sí, en la Agencia Espacial Europea y empresas de la Comunidad Valenciana involucradas, ¿correcto? O sea, que a ese nivel tenemos un montón de noticias muy, muy buenas. No sé si me dejo alguna en ese sentido. Y bueno, después podríamos hablar también, que hablamos de la NASA, pues de esa noticia que tú me estabas comentando que no querías comentar. No, no, no es que no quisiera comentarla. Es que yo soy fan de los OVNIs, de los alienígenas. Y siempre has tenido como ese desprecio por muchas personas, como que los que creíamos en los OVNIs, en la vida extraterrestre, los que alguna vez hemos visto esas luces extrañas en el cielo, antes de todas las cosas que tenemos ahora. Ahora ya sí, es una luces extraña en el cielo, ya... Hay muchas explicaciones. Pero claro que la NASA ya ha dicho que hay un 3 o un 4% de estas cosas que sí que son inexplicables. Exactamente. Es como decir, Jope, me lo sabéis. Están tildados de locos media vida y ahora va a ser que la abuela tenía razón. Bueno, a ver, vamos a ver. Lo importante en ciencia es la evidencia. Y es la evidencia que se pueda comprobar. O sea, el testimonio de una persona es válido, pero no es ninguna evidencia. Es un testimonio. Una foto borrosa no deja de ser una foto borrosa. Y hoy en día estamos en la época de la imagen, ya lo sabes. O sea, que todo el mundo tiene un móvil y yo he filmado a pulso los Starlink cuando pasan por el cielo y todo esto a pulso. Que tenemos unas tecnologías excelentes al alcance de nuestra mano. Incluso podemos saber exactamente con diferentes aplicaciones, mirar al cielo e identificar un avión que está pasando, saber exactamente qué avión es. O saber qué satélite está pasando ahora mismo por unas determinadas estrellas. Tenemos una tecnología increíble. Entonces, a raíz de la desclasificación de documentos que ha hecho el Pentágono y todo esto, donde habían avistamientos de muchos tipos, ¿qué ocurre? Pues bueno, NASA decidió para intentar ir zanjando este tema, construir una selección de expertos que analizarán esta materia, expertos externos de NASA. O sea, pero prestigiosos, lógicamente. Y bueno, lo de la conclusión que se ha llegado, que ojo, tomémosla como es. O sea, igual que una prueba es una prueba y si estalla una prueba, un cohete en prueba y estalla, pues oye, esa prueba es buena porque de ahí sacamos conclusiones. Pues bueno, la conclusión que se ha sacado es que hay un porcentaje pequeño que no podemos sacar ninguna conclusión porque nos faltan datos. Entonces, bueno, yo sí que... No sé si es una buena noticia para ti o es una mala noticia. No, no, es una buena noticia, evidentemente, todo lo que sea estudiar e investigar desde el rigor y el respeto es fundamental. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. ¿Sabes? Y nos abre, pues, o sea, y nos puede abrir la mente a muchas otras cuestiones. Sí, ahí... Yo siempre he pensado, ¿cómo podemos ser tan egocéntricos de pensar que somos los únicos en la galaxia? No, no, no. Voy a empalmar este tema con el del planetario, con una de las actividades del planetario, porque precisamente cuando, ahora, cuando en los meses de julio y agosto, que vamos a hacer un montón de actividades, una de las cosas que he propuesto y que se ha aprobado es realizar un miniciclo de ciencia ficción. Van a ser solo cuatro películas. Sí, entrada, por supuesto, gratuita, hasta completar aforo. Pronto, pronto lo publicaremos, ¿no? Ahora, un poquito más adelante de junio, a mitad, a mediados de junio, son solo cuatro películas. Los miércoles, no, perdón, los jueves a las seis y media, a las seis de la tarde. Los jueves a las seis de la tarde vamos a proyectar una sesión de una serie de películas, cada 15 días aproximadamente, y en la que vamos a ver cómo Hollywood, porque vamos a basarnos en el cine occidental, cómo ha ido desde los años 40, 50, cómo ha ido retratando a los alienígenas que llegaban a la Tierra o que tenían algún contacto con la Tierra. Y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años y en función de qué datos han ido facilitándonos esa información en las películas. Y es curioso, porque habrá una pequeña... Luego el Club Abalón de Castellón, que es una asociación cultural que le gusta la ciencia ficción, los juegos de rol y todo esto, pues harán un pequeño debate para la gente que se quiera quedar, unos 15, 20 minutitos como mucho, de hablar de esas películas, de cómo veíamos extraterrestres en los años 40, y cómo ha ido evolucionando, qué cosas pasaban en los años 40 para que tuviéramos esa imagen, incluso de marcianos, que hablábamos entonces en los años 40, y luego ahora cómo... Claro, y ahora vemos que Marte está vacío. Ahora vemos que Marte, desde luego, de seres inteligentes, no tiene nada. Estamos buscando bichitos pequeñitos, a lo mejor, pero de inteligencia nada, no tuvo tiempo de surgir la inteligencia, pero estamos detectando muchísimos exoplanetas. El problema que hay es que nosotros, yo creo que en algún momento la humanidad contactará con una inteligencia extraterrestre, pero ese contacto se realizará por ondas de radio, por ondas electromagnéticas, lógicamente, a la velocidad de la luz, se propagan, y podríamos establecer un contacto limitado, porque tendría que ser muy cercano. Son 20 años de mirar una señal y 20 años de regresar esa señal si la han interpretado. El contacto físico, yo lo veo realmente, en función de las leyes de la física que conocemos actualmente, muy descabellado, muy descabellado actualmente. Eso en función de... O sea, a priori, a priori. Es decir, no pongo en duda que haya cosas que la ciencia no pueda explicar todavía, lógicamente, pero bueno, vamos a cogerlo también todo con cautela. En la ciencia hay que cogerlo todo con cautela. Precisamente, fíjate, fíjate esto de las velocidades, a la velocidad de la luz. Estamos hablando que una civilización que esté alrededor de una estrella a 20 años luz, que son estrellas, hay poquitas, a 20 años luz, las estrellas están mucho más lejos. Pues, si enviamos un mensaje, tarda 20 años en llegar. Si ellos lo descifran, tarda 20 años en llegar, unos 40 años en la comunicación. Hola, estamos aquí, ellos les llega, 20 años, contestan, hola, nosotros también estamos aquí, 40 años. Fíjate, las comunicaciones incluso con estrellas cercanas. Esta semana ocurrió también un evento muy interesante. La Agencia Espacial Europea, para celebrar que teníamos en órbita marciana, en órbita marciana, una nave que se llama la Mars Express, de 20 años y todavía activa, ha celebrado la primera emisión en directo, en directo desde la órbita del planeta Marte, públicamente y todo esto, pero realmente no era un directo, porque la señal desde Marte, tarda casi 16, 17, 18 minutos en llegarnos. O sea, todo lo que nos estaba llegando desde Marte, las imajas que estaba tomando la Mars Express alrededor de Marte, realmente era cosa del pasado, era cosa que se había emitido desde Marte, 20 minutos, y Marte es nuestro vecino. O sea, Marte es nuestro vecino. Claro, claro, hasta que nos lleguen esas señales del espacio. El espacio es muy grande, el espacio es muy grande y, bueno, la comunicación es realmente complicada. Complicada. Bueno, nos... Dime, dime. No, no, dime, dime. Bueno, por supuesto, en Planetario haremos observaciones nocturnas como todos los años, tradicionales, los miércoles por la noche, vamos a hacer las sesiones que también hacemos los sábados, también hacemos sesiones del último sábado de cada mes de observaciones solares con un telescopio especial, con dos telescopios, pero uno especial que realmente de la Comunidad Valenciana posiblemente sea el más potente para ver el Sol de una determinada forma segura, ¿no? Y también vamos a hacer una cosa nueva que yo estoy súper ilusionado, ¿no? Y creo que va a recaer en mí la primera responsabilidad de hacer esta actividad, ¿no? Que es Planetario en Vivo, es decir, no... O sea, y aparte gratuita esta sesión, se va a hacer una sesión en la que la gente va a poder entrar, en este caso no se paga entrada, en el planetario lo único que se paga entrada es por ver las proyecciones de película, ¿no? Pero esta la vamos a hacer y va a ser gratuita, esto se hace ya en otros planetarios de España y es pues que nosotros proyectamos, no proyectamos una película, nosotros proyectamos el cielo en vivo y hablamos con toda la gente que venga a vernos, pues vamos hablando de las estrellas, de cómo se mueven los planetas y totalmente en directo, con lo cual hasta completar aforo de esas 100 personas que nos caben en la cúpula, 100, 110 personas, pues eso lo vamos a poner también en marcha en julio, vamos a ver qué tal sale, va a ser la última sesión de los sábados, del último sábado de julio y julio y agosto vamos a hacer esas dos sesiones en vivo y si tienen una buena repercusión la continuaremos el resto del año también y es gratuita también, o sea, ahí puedes preguntar también sobre ovnis, sobre agujeros negros, sobre lo típico que nos preguntan en todos los sitios, Germán, se nos acaba el tiempo, pero sobre la mesa, porque has traído estas dos herramientas. Hoy os iba a explicar cómo observar el cielo, pero ¿sabes qué pasa? que como en julio todavía tenemos programa, en julio tenemos programa todavía, pues pensar que hay vacaciones. Y que además que esta semana que viene o la otra, vamos a veros y nos explicáis todas las actividades y nos explicáis en vivo y en directo cómo funciona. Perfecto, muy bien, perfecto, y una última actividad que te voy a hacer que es mía, que es mía de cosecha propia. ¡Ay, por favor! Esas visitas para disfrutar. Las catas bajo las estrellas. ¿Y cuándo, cuándo? Con Bodega Flors, pues mira, empezamos este sábado y el sábado siguiente son las 2 de junio, en julio también haremos dos o tres y es maridaje de Bodega Flors, de sus vinos, de sus caldos, muy buenos, por cierto, a quien le guste el vino totalmente recomendable. ¿Recomendable? Es una... Llevamos 8 años haciéndolo, está siempre lleno. Siempre lleno, el año pasado no hubo manera de encontrar plaza. Siempre lleno, no hay forma de obtener plaza, pero bueno, ahora que empezamos justo ahora, pues quizás para Julio haya plazas o, bueno, no lo sé, desde la bodega, desde Bodega Flors. Tenemos que entrar en Bodega Flors para inscribirnos. Sí, 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 en Bodega Flors están los datos y hay un teléfono y se puede preguntar y bueno, totalmente recomendable para disfrutar del cielo en directo en un sitio donde las condiciones apagamos las luces y ahí entre los viñedos pues observamos el cielo y contamos mitología que tiene que ver de las estrellas, hay estrellas, hay constelaciones del cielo que tienen mucho que ver con la cultura del vino porque a los antiguos griegos les gustaba mucho el vino. Sí, 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 exactamente, los griegos y los romanos, por supuesto, les gustaba mucho el vino y entonces pusieron en el cielo pues determinadas constelaciones que tenían que ver pues con la poda, con la vendimia, con el primer dios que concedió al primer hombre cómo hacer el vino y bueno, en fin, muchas historias que para aquellos que vengan pues se las contaré encantadísimo. Pues ahí estaremos, nos tenemos que despedir una semana más, bueno, un mes más, pasa el tiempo más rapidísimo, desde luego los que tenéis solamente, me pasa contigo y con un par de asociaciones y entidades más que tenemos solamente, nos vemos una vez al mes y es que pasa súper rápido y tantísimas cosas que contarnos, pero bueno, iremos a visitaros esta semana o la semana que viene para hablar del verano. A vuestra disposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!